A todos los santiagueños y las santiagueñas, por la calidez de recibiendo. Decidimos ocuparnos de aquellos que no pueden esperar, me refiero a ustedes, nuestros queridos jubilados, nuestros queridos abuelos. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorario y que cumple sus compromisos. Y por lo tanto no vamos a hacer más de lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros... Gerardo Zamora gobierna Santiago del Estero desde el año 2005. Fue dos veces gobernador y quiso tener una tercera gestión consecutiva, pero la justicia le dijo que no en 2013. Y él pasó a postularse a senador nacional. Actualmente volvió a ser gobernador por tercera vez. Hace 15 años Gerardo Zamora y su mujer Claudia Abdala gobiernan prácticamente sin oposición, una de las provincias más pobres de la Argentina. En 2014, luego de 9 años de gobierno quillerista, el 68% de los santiagueños menores de 18 años eran pobres. Para el 2015, el 50,2% de la población estaba sumida en la pobreza y el 20,8% en la indigencia. Es decir, existiendo 455.908 santiagueños pobres, existían 189.337 que estaban literalmente pasando hambre. Santiago del Estero es una de las provincias que más ha sufrido con el quillerismo. Una provincia que tiene un pueblo con hambre, sin trabajo, desnutridos, pero eso sí, con políticos millonarios. Una provincia que hasta el día de hoy sigue manteniendo los mismos números de pobreza, indigencia e incluso de desnutridos. Y digo los mismos números porque la única solución que encontró Zamora y su régimen fue ocultar todos estos números. Dejar de contar pobres, dejar de contar desnutridos, dejar de contar desempleados, pero sobre todo dejar de medir la miseria que con su esposa han creado durante más de una década. Cuando Gerardo Zamora asumió como senador en 2016, presentó su declaración jurada y en base a su patrimonio fue el senador más pobre de los tres senadores de Santiago del Estero. En su declaración jurada se detalla que tiene un patrimonio, escucha bien, de 882.848 pesos. Es decir, que Zamora con su patrimonio se podría comprar un auto Fiat Cronos 1.3 modelo 2020 y le sobrarían 48 pesitos para comprarse un litro de lavandina marca Judin. Zamora también tiene una casa de 300 metros cuadrados, valuada en 80 mil pesos. Es decir, la casa que declaró Zamora vale mucho menos que los módulos habitacionales que construye su gobierno. Zamora también declaró una moto marca Yamaha por un valor de 274 mil 200 pesos. Es decir, casi un millón de pesos menos que en el mercado actual. También declaró una caja de ahorros en pesos por 226 mil 503 pesos con 77 centavos. Yo me pregunto, ¿dónde será que compra todo eso a bajo precio el buen Zamora? Y escuchen esto, porque si te pareció una tomada de pelo lo anterior, con esto te morís. El humilde Zamora declaró que tiene solamente 55 mil 64 pesos en bienes del hogar. Es decir, que Zamora solamente tiene en su casa muebles y electrodomésticos fabricados con cajones de manzana, ya que no superarían el precio de una laptop Lenovo básica. Y como es costumbre, no se puede hablar de kirchnerismo sin hablar de corrupción. Como tampoco se puede hablar de corrupción sin que hablemos de kirchneristas. Quiero que escuches muy bien lo que te voy a contar. Porque esto es el kirchnerismo. Esto es Santiago del Estero. Este es el feudo que creó Zamora. El peor final y el peor desenlace para Agustín Salto. El menor de 11 años que había desaparecido en una represa cercana a Quimilí el martes pasado. Este jueves por la mañana un circunstancial vecino encontró el cuerpo totalmente desmembrado. Y tenía 11 años, un chico grande, con mi hijo. Ojalá que esto sea justicia y que no quede ahí. Yo quiero que el pueblo colabore con lo otro y que se haga justicia. Le pido al juez, a todos, que sigan el caso hasta que no se quede ahí. La primera vez que Zamora fue implicado en una causa fue en el caso Marito Salto. Un nene de 11 años que pescaba en una represa de Quimilí y luego desapareció. Lo encontraron golpeado, violado y estrangulado, en el marco de lo que pareció ser una venganza narco. El juez que llevaba adelante la investigación, Miguel Moreno, denunció ante el juzgado de Claudio Bonadio de una supuesta vinculación de la política con el crimen. Y luego mencionó en su declaración al propio Zamora, quien aparecía presuntamente relacionado a la causa a través de uno de los detenidos, un hombre llamado Rodolfo Sequeira, hoy detenido en Santiago del Estero. El ex juez Moreno también mencionó a Ledesma Dalla como supuesta encubridora del crimen. De hecho, ocurrió durante su mandato en 2016. La mujer de Zamora, en 2017, fue denunciada por una abogada de Santiago del Estero, llamada Ivana Sánchez, por usar el avión sanitario para viajar desde Termas de Río Hondo a Aeroparque. La carátula del expediente fue tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos. De Zamora Family está denunciada y sospechada por infinidades de ilícitos, crímenes, actos de corrupción, incluso desde robos de bebé hasta crímenes que todavía siguen impune, y pasando así hasta llegar al narcotráfico. Y solamente como para que tengas una idea y un parámetro de qué estamos hablando cuando hablamos de Zamora, en Argentina el único que supera a Zamora en cuanto a denuncias de corrupción es Gildwins Fram. A días de finalizar su mandato como legislador, Ariel García dio su apoyo a la fórmula presidencial del Frente Todos. Hay un grupo de radicales en Tucumán comprometidos que van a estar en la patrulla, Alberto. El próximo 27 de octubre en la Argentina se tiene que tomar una decisión trascendental que es definir quién va a gobernar la Argentina. En Tucumán hay un radical llamado Ariel García, quien es recordado por ponerle la boina blanca a Mansur y también en su momento al Perovich. En 2018 el exlegislador Ariel García junto a Zamora fueron denunciados en la justicia federal por la tenencia de drogas con fines comerciales y por lavado de dinero. Cabe recordar que un año antes, en 2017, la doctora Ivana Sánchez, quien estaba presionando para que la causa avance, pidió apartar al juez Guillermo Molinari, quien fue denunciado por estar dentro de una causa por narcotráfico. La misma causa en la que también estaba investigado el matrimonio Zamora. Incluso el ex juez Boradío denunció penalmente a todos los implicados y la causa fue enmarcada como narcotráfico internacional de estupefacientes. En respuesta a la doctora Ivana Sánchez, la esposa de Zamora la denunció por contar cómo avanzaba la causa. Hasta le exigió un resarcimiento económico de 500 mil pesos. Por contar también las torturas realizadas por la policía santiagueña hacia los abogados que investigaron la causa de narcotráfico internacional. Por si no lo entendiste, el mismo juez que investigaba a los Zamora por narcotráfico está también implicado en la misma causa que él investiga. O sea, el juez se investiga a sí mismo. Y bueno, así funciona la justicia en Santiago del Estero. En el último gobierno de Cristina, se abrió una causa para investigar hechos de corrupción como el plan de vivienda Sueños Compartidos, donde las madres de Plaza de Mayo se dedicaban a construir viviendas. Y el ilícito, además de haberse robado todo el dinero y haber cobrado por viviendas que nunca se hicieron, se los acusaba por haber contratado a las abuelitas de Plaza de Mayo para construir esas viviendas sin un llamado a licitación como prevé la ley. Luego, cuatro años más tarde, ni bien asumió Alberto Fernández, dejaron sin efecto la causa y lo sacaron a Zamora de la causa como implicado. Es decir, actualmente la justicia dejó de investigar a Zamora. Zamora te decía que toda la culpa era de Macri y que su provincia, Santiago del Estero, sufría porque Macri Gato no gobernaba bien. ¿Será verdad? O sea, por primera vez, Zamora tendrá razón en lo que dice. Con Cristina, solo cinco provincias tuvieron sus números en verdes. Es decir, que no estaban fundidas. Con Macri, 20 provincias estaban en verde. Entonces, ¿a qué se debió esto? Prácticamente, porque en el gobierno de Macri, desde la vuelta a la democracia, fue el primer gobierno que respetó la coparticipación de las provincias. Al respetarse la coparticipación, permitió que todas las provincias puedan gastar menos dinero de lo que recibían. Con Cristina pasaba totalmente lo contrario. Gastaban más dinero del que tenían. Y eso llevó a que todas esas provincias que estaban en rojo, todos los meses, cierren sus cuentas con deudas. Y esas deudas se iban acumulando cada vez más, haciendo que cada una de esas provincias estén quebradas. Actualmente, Santiago del Estero recibe de coparticipación, desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, un 11,8% menos de lo que recibía con Macri. Es así como queda demostrado que a Santiago del Estero le fue mejor con Macri que con el quillerismo de Cristina y el quillerismo actual con Alberto Fernández. Pero no, 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 no. No creas que Zamora estaba en contra de Macri. Zamora lo que realmente quería era un gobierno que le asegura impunidad para poder seguir haciendo los negocios que hace con la vida de los santiagueños. Para seguir inundando de droga toda su provincia, como hoy lo hace. Porque Alberto se lo permite. Como en su momento Cristina se lo permitió. Cuando volviendo de diferentes localidades y pueblos, recorriendo y viendo cuáles eran las necesidades de los santiagueños, fui detenido en la localidad de Colonia Dora donde se me pretendió aprender increíble las violaciones a los derechos humanos y a los derechos constitucionales que vivimos en Santiago del Estero. Tengan en cuenta que soy uno de los 40 legisladores y a mí se me persigue. Si a mí me sucede esto, imagínense las situaciones de los ciudadanos comunes en Santiago del Estero. Rodrigo Pose es diputado provincial de Juntos por el Cambio en la provincia de Santiago del Estero y viene sufriendo la persecución por parte del feudo de Gerardo Zamora hace mucho tiempo, ya que en dos oportunidades quisieron meterlo preso junto a otros opositores por la supuesta violación de medidas contra la epidemia. Pero la denuncia no tiene razón de ser por dos motivos. Primero, porque no se aplica a los funcionarios nacionales y segundo, porque el diputado no incumplió con el protocolo que dicta dicho artículo. Esta práctica de perseguir y querer apresar opositores tuvo un antecedente hace muy poco tiempo, más precisamente el 8 de agosto pasado, donde un ex intendente opositor de la localidad de la banda había concurrido a retirar a su pequeño hijo de la casa de un familiar cuando fue abordado por la policía y fue apresado. Dos horas más tarde fue liberado debido a que el hecho fue denunciado por los diputados provinciales de Juntos por el Cambio en el marco de prisión ilegal, así como sucedía en la dictadura o como sucede actualmente en Venezuela. Desde la llegada de los Zamoras, desde hace más de una década que ninguna causa de corrupción avanza en Santiago del Estero, mucho menos si todas esas causas están ligadas a la familia Zamora. Hace mucho tiempo que en Santiago del Estero la democracia dejó de existir. Zamora vino por todo y Alberto es el garante de todo esto. Como lo fue Cristina en su momento, Santiago del Estero es la Venezuela argentina. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.